Dios te bendiga, este es el Ministerio Escuadrón del León de la tribu de Judá, tu hermana Rosa Pérez, y estamos aquí en inicio. Gloria al Señor de lo que Dios habló, de lo que Dios dio la visión y la misión. Gloria a Jesús, y estamos en el Negrito Lloro, en Honduras. Gloria a Jesús, aleluya. Y estamos aquí, hermano y hermana, que está mirando este video a las naciones, para que sepa que una oración Dios la contesta. Dios contesta la oración de sus siervos. Dios contesta la oración de sus siervas. Aleluya. Aquí está la hermana Margarita, la pastora. Gloria al Señor, para saludar a Puerto Rico y a las naciones. Estoy saludando de acá de Honduras, del Negrito Lloro, dándoles saludos y dándoles las gracias a ellos. Estoy muy agradecido con todos ellos por la bondad y la misericordia que ellos han brindado para los niños y el apoyo que me han dado. Yo estoy muy agradecida con ustedes, mi hermana Rosa, y todos los hermanos aquí presentes, ¿verdad? Que me visitan de ahí de Puerto Rico. Les mando saludos y les amo mucho en el amor del Señor. Aleluya. Y estoy orando por cada uno de ustedes. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén. Y ahí está con las hijas de la hermana Margarita. Saluden las hijas y las hermanas, las hermanas de Margarita. Yo les bendiga, amados hermanos, y que la gloria de Dios se podrá ver aquí en este lugar y que saludamos allá de Puerto Rico y a todas las naciones que puedan ver en este lugar. Es una bendición poder tener aquí a este grupo de hermanos que han venido a este lugar a bendecir a estos niños de este lugar y que Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahí está la hermana Susana. Dios les bendiga. Los amamos mucho en el amor del Señor y esperamos que Dios derrame muchas bendiciones en este lugar y que Dios los siga bendiciendo en grande mente a cada uno de mis hermanos que han venido de Puerto Rico. Y un saludo a Puerto Rico y a las naciones que miren este video que los hermanos llevan para Puerto Rico. Dios los bendiga y los amamos mucho en el amor del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Y aquí estamos, traemos provisión, ropa, zapatos, juguetes, dulces. Gloria al Señor. Pizzas y sodas, sandías, dulces. Gloria al Señor. Y ahí están todos los niños. Ahí están de parte del ministerio Marixa Eugenio. Gloria al Señor. Aleluya. Y está cada uno de los niños, los padres, líderes que están aquí. Gloria al Señor. En una obra de una casa. Gloria al Señor. Construida para la hermana Margarita. Gloria al Señor. Miren la casa. Gloria al Señor. Porque Dios es real. Porque Dios es veraz. Dios es vivo. Dios contesta las peticiones del corazón. Gloria al Señor. Y se ha hecho posible con la ayuda del pueblo. Con la ayuda de los hermanos y hermanas. Y ahí vamos a presentar todos los niños, los ancianos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí están los bebés también. Este es chinito. Aleluya. Ahí está. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Bendito sea la misericordia de Dios. Ahí están las sandías. Y aquí están las pizzas. Las pizzas. Vamos a buscar el nombre al revés. Ahí está. Amado hermano y amado amigo. Gloria al Señor. Porque Dios sigue siendo justo. Porque Dios. Aleluya. Ama al dador alegre. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí traemos dulces típicos también. Gloria al Señor de Puerto Rico. Para que los hermanos prueben. Gloria al Señor. Recuerde que usted está. Aleluya. Viendo lo que Dios está comenzando. Aleluya. Porque todos estos niños serán evangelistas. Misioneros. Pastores. Profetas. Aleluya. De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón. Y cuando alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando tú quieras ver de pie. Aleluya. Algo en tu vida. Tírate de rodillas que lo vas a ver. Acuérdate que el secreto. Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Lo que tú quieras ver de pie. Tírate de rodillas que lo vas a ver. Aleluya. Son contestaciones que vienen del cielo. Se abren los cielos. Se abren. Gloria al Señor. Para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Como yo tengo que salir también. Alaba a Dios ahora. Aquí. Para las naciones. Gloria al Señor. Tu hermana Rosa Pérez. Gloria a Jesús. Aleluya. Para saber y entender que Dios sigue abriendo camino. Que Dios sigue obrando de manera especial. Pero te necesita a ti. Y me necesita a mí. Así que mira a todos estos niños. Gloria al Señor. Y vamos a decir. ¿Qué le vamos a decir a Puerto Rico? ¿Qué le vamos a decir a Puerto Rico? Dios le bendiga a Puerto Rico. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a todos los que reciba. A su nombre. Y a su nombre.